Tiene la palabra el diputado Enrique Esteves. Gracias, señor Presidente. Desde nuestro bloque socialista adelantamos que vamos a acompañar este proyecto de presupuesto por una cuestión básicamente de gobernabilidad y por entender de que estamos en una de las crisis más graves que le toca atravesar al pueblo argentino. En este sentido entendemos que el gobierno, como se plantea acá, ha hecho lo mejor posible para enviar este proyecto a esta Cámara. Y no es un problema de este gobierno en particular, porque se viene arrastrando ya desde los últimos años, podríamos hablar casi desde la última década, que los datos de la macroeconomía previstos en los presupuestos son un tanto endebles, como para no decir que tienden a ser expresiones de deseo. Y esto es algo que hemos naturalizado, pero que claramente es un problema para nuestro país, no un problema solamente de este gobierno. Pero bueno, hoy les toca gobernar. Reconocer también algo que no me parece menor, lo dijo recién el diputado Contigiani, el trabajo del Presidente de la Comisión y el trabajo de la Comisión en general, realmente por la predisposición a escuchar y atender, independientemente de que se hayan podido incluir modificaciones o no, al Presidente de la Comisión, al diputado Heller. Creo que en los discursos que estamos escuchando tenemos que también ser un poco más modestos, sobre todo por parte del oficialismo. Este presupuesto no es un cambio de rumbo, este presupuesto en el mejor de los casos muestra un cambio de estilo. Claro que son estilos distintos, pero digo que es un cambio de estilo porque un cambio de rumbo para la Argentina debiera ser, por ejemplo, específicamente determinar políticas que garantizan el federalismo en nuestro país. Recién se hablaba de los subsidios al transporte, 80% para la capital federal y la área metropolitana de Buenos Aires, 20% para el interior del país. No hay más fondo federal solidario. La obra pública entiendo que es un eje importante en este presupuesto, pero déjenme hablarles de mi provincia. Santa Fe es una provincia importante para levantar a la Argentina. Nosotros tenemos miles y miles de rutas, de kilómetros de rutas nacionales, como la 34, como la 11, rutas por donde sale casi el 80% de la producción de nuestro país que exportamos. Hace décadas, gobiernos tras gobiernos hacen anuncios de que las van a arreglar, podemos contar con los dedos de nuestras manos los kilómetros en los que se ha avanzado en los últimos 10 o 15 años. Esto es realidad pura. Un rumbo distinto sería que empecemos a ver al menos los indicios de ese rumbo distinto en este presupuesto con la idea de tener en la Argentina una renta universal. La inversión social en este presupuesto, la verdad que uno la podría criticar bastante, un rumbo distinto sería promover y trabajar y tener algún indicio en este presupuesto de una reforma tributaria progresiva, no la hay. Ni que hablar de una cuestión central para el futuro, pero para la actualidad de nuestro país y de nuestra sociedad, la cuestión vinculada al medio ambiente. Mire, Presidenta, es positivo la creación del Fondo Nacional de Manejo del Fuego. Ahora, ¿sabe cuánto destina el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Santa Fe después del ecocidio que estamos viviendo en Santa Fe y en Entre Ríos, entre otros lugares? 4 millones de pesos para el año 2021. 4 millones de pesos. Es decir, estos temas, señora Presidenta, van más allá de un presupuesto que le toca hacer a este gobierno y que nosotros vamos a acompañar. Estamos faltos de ideas. Hoy se hablaba del 30 de octubre del 83, del doctor Raúl Alfonsín. Hay una cosa que no se mencionó. Raúl Alfonsín convocó a un consejo para consolidar la democracia. Y esto es lo que falta porque, ya termino, señora Presidenta, miren, las ideas no van a salir de los individuos, las ideas nuevas. Las ideas nuevas van a salir de la participación, del diálogo y del consenso al que lleguemos, no solamente la dirigencia política, sino los distintos sectores de la Argentina. Y por eso venimos proponiendo que se conforme por ley, que se cree por ley un consejo económico y social. Yo creo que es ahí donde la Argentina va a poder decir que cambió de rumbo a un rumbo que efectivamente pueda garantizar todos los derechos que están establecidos en nuestra Constitución para los 40 millones de argentinos y argentinas. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.